Hola gente y tú, aquí estamos con un nuevo video Como ven, vamos a espiar una casa Como la que está a un poquito de esos portavolitos Está ahí, bueno vamos a ir a espiar esa casa Sino que, no sé, se me va a cerrar un poco Porque, 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 porque Pongo la despacito, porque si ya me escucho Pero, cuando mire esa casa Ya me iba a acercar a la ventana para ver que había ahí Pero, de repente se apagaron todo Cuando ya me iba a acercar a todo, se había apagado todo Bueno, aquí estamos Yo, de Arresco Aquí está mi hermana Y nuestra amiga para, vamos a vigilar A nuestra espacial Bueno Vamos a espiar, esa aquí está Luego, creo que en el siguiente video Vamos A espiar Bueno, no A ver, pónense, pónense Vamos a tocar las puertas En el siguiente video En el siguiente video Vamos a ver Ahí está Ahí está la casa ¿Cómo vamos aoner? Roja 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 ¡Faltito silla! ¡Faltito silla! ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! ¡Fucking God! ¡Oh, my fucking God! Esa casa sí que es misteriosa. Bueno. Tal vez vamos a verla en un próximo video. Tal vez. Bueno, ahorita... Ahorita son los 15, señor. Bueno... ¿Ya me tengo que ir a comer? Sí, ya tenía que ir a comer. Bueno, bueno. Como miren la otra vez, hace como 7 meses o 8 meses que pasaron, que les dije que estaba grabando un video por donde estaba corriendo muchas veces por aquí para enseñarles cómo era a Estados Unidos. No, no creo que... Me fui hasta allá, por acá... No sé dónde me fui. Pero no sé si lo vean, no, no sé. No sé si lo ha grabado. Bueno, bueno. Esto ya era lo que pasara. Hoy vamos a tocar los timbres. Bueno, como vieron a Hili, digo... Como dijeron, en el próximo video vamos a tocar los videos. Bueno, entonces, bueno, como ella, no sé, ella juega Roblox, ella juega Roblox, yo no tanto. Bueno, yo, despídete, me despido, me despido, ay no sé si se ve, a ver, ay no sé si se ve, me despido también, o no sé si se ve, bueno, ya me voy. Y espero que les haya gustado el maldito video del infierno que estamos haciendo en nuestras besuras, bueno, en el próximo video nos vamos a subir, ay ya vayan, aquí no paren el dedo en el video, no paren el dedo, motherfuckers, bueno, no sé si les gusta mi canal, pero este canal, ese sí es viejillo, bueno. Bye dudes.